bueno aquí les presento el horno trabajando en lo que les describo las condiciones del horno se va a ir cociendo la pizza el horno es un bloodjet esta funcionando perfectamente bien las condiciones del horno son muy muy buenas es corriente 220 monofásico y lo vamos trabajando los controles este display nos muestra el tiempo de recorrido de la banda ahorita está en 3 minutos 30 segundos este es el control de encendido y apagado del motor de la banda este es el control del ajuste del tiempo de la banda aquí lo pueden recorrer desde 1 minuto hasta 10-15 minutos este es el indicador de la temperatura ahorita está aquí a 490 grados Fahrenheit aquí lo pueden mover a centígrados lo pueden dar más arriba, más abajo, etc. depende del alimento que quieran preparar estos detalles que tiene aquí son del forro este de vinil que tiene el horno este es el control del quemador, del blower el control del calor y este es el control del aire del motor que hace circular el aire aquí adentro de la banda el horno está sobre su base ya se ve inoxidable con 4 ruedas esta charola no está incluida esta charola es de este horno que está aquí arriba esto es lo único que no está incluido de lo que está aquí en el video como les digo el horno no tiene un solo detalle está en muy buenas condiciones no está golpeado, rayado, nada, nada, nada la conexión es 2.20 está funcionando perfectamente y listo para que lo ponga a trabajar ya no nos vamos a esperar a que salga la pisa para que vea la opción es una pala salga la pisa por no está 3.30 las pisas son precocidas no es para que vean pero aquí le faltaba un poquito más para que vean trabaja perfectamente coce 3 minutos, 3 minutos y medio máximo 5 minutos en caso de que la masa venga cruda le coce perfectamente ya sea pizza este sándwiches alitas cualquier cosa que pueda bajar por aquí no no